De este último llamado concurso en el cual la parte del sur, digamos no solamente la parte hospitalaria sino también de las áreas, ha sido fuertemente reforzada con casi 65 cargos. Ahora pasa a la parte procedimental, nosotros actualmente tenemos dos concursos que están funcionando, en el primero de ellos como hemos hablado de 36 cargos, estamos en una etapa en la cual luego de terminada la evaluación de las carpetas, que son los antecedentes, los currículums, se pasa a esta entrevista personal y luego al examen propiamente dicho, que se divide en una parte escrita y una parte oral y por otro lado tenemos el concurso que actualmente se va a abrir a partir del 29 de abril las inscripciones hasta el día 10 de mayo que van a ser para las zonas puntualmente. Respecto de la parte procedimental, lo importante que tienen que saber los aspirantes es que no solamente pueden realizar su inscripción en el departamento de concursos, cito en calle San Martín 421 de Ciudad, sino que también lo pueden hacer aquí mismo en la sede del área sanitaria de San Rafael, con lo cual no va a ser necesario que aquellos aspirantes que sean oriundos del sur tengan que trasladarse hasta allá. Todo esto dentro de la misma política instaurada de no tener que llevar a la gente del sur, trasladarla de su área hacia la región metropolitana, sino también es intención de la Dirección de Recursos Humanos poder trasladar no solamente los recursos nuestros, sino también, como decía anteriormente el doctor Pérez Díez, el tribunal examinador para poder examinar y realizar las entrevistas personales acá, y también hacerlo con el examen puntualmente con el jurado de concursos para la examinación de lo que es el examen escrito y oral.